Muchos de ellos en camillas, alrededor de 300 soldados ucranianos que se encontraban atrincherados en las instalaciones de la asería de Azovstal, asediada por los rusos desde hace semanas. Y es que después de largas negociaciones entre representantes de ambos países, las fuerzas ucranianas tuvieron que abandonar la batalla en la ciudad del estratégico puerto de Mariupol. Según Rusia, los ucranianos se han rendido y ahora son prisioneros de guerra, mientras Ucrania se afirma que ya ha dado su misión por cumplida. El presidente ucraniano, Vlodomir Zelensky, aseguró anoche que Ucrania necesita a sus héroes vivos. La realidad es que el destino de los combatientes ahora es incierto, a pesar de que el gobierno ucraniano asegura que una vez que la condición de los heridos se estabilice, entre ellos unos 50 heridos de gravedad, estos serán canjeados por prisioneros de guerra rusos. A todo esto, el gobierno de España aprobó este martes un proyecto de ley que amplía el derecho al aborto para las adolescentes. Además, convirtiéndose en el primer país europeo en brindar a las trabajadoras una licencia temporal pagada para la salud menstrual, como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar. Como era de esperar, las españolas están felices con esta nueva ley. Yo lo veo muy bien, tenían que haberlo sacado antes. Bastidia bastante cuando tienes que ir a trabajar y la incomodidad de ir a cambiarte y tal. Me parece perfecto. El paquete incluye la extensión de los derechos del aborto, desechando el requisito a las jóvenes de 16 y 17 años de obtener el consentimiento de sus padres para tomar esta decisión. Gracias. Gracias.